El año lectivo 2013 ha culminado casi en su totalidad a nivel nacional. Diferentes escuelas se encuentran realizando los últimos trámites. En otras, han iniciado el proceso de matrícula 2014. Fíjense que gracias a Dios este día a partir de las 7 y media de la mañana se aperturó la matrícula y casi la mayoría de grados ya tienen llenos sus cupos. La ventaja es que aquí los mismos niños de un grado anterior son matriculados en grado que sigue. En el centro escolar Tomás Medina, donde se ha implementado el modelo de escuela inclusiva de tiempo pleno, la matrícula matutina ya alcanzó más del 85%. La matrícula de nuevo ingreso, pues fíjense que por lo menos lo que es la mañana que ya prácticamente está llena, estamos hablando cerca de 900 niños matriculados. Hacen falta algunos porque como los papás andan trabajando, se esperan que en el transcurso de lo que falta la semana, o si no en enero, pues ellos tienen su cupo asegurado. Este centro educativo cierra el 2013 con cifras positivas, según estimaciones de las autoridades docentes. En este año que recién termina, en la matrícula inicial tuvimos una matrícula de 1.646, de los cuales se desertaron 125 niños, estamos hablando de un 7.8% de la deserción. Las causas, pues son evidentes, que es por amenazas en las familias, en las comunidades, entonces hay mucha migración. Y otros niños que se los llevaron para Estados Unidos, Guatemala. Además, hubo 1.486 aprobados en el año lectivo 2013. Con imágenes de Jaime Gómez informó Luis Banegas, ATV Noticias. ¡Gracias!